Hola amiguitos, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, que tal estáis? Mirad que os traigo hoy, hoy os traigo un juego super divertido Se trata de una ardilla que tiene muchos pececitos los cuales tenemos que pescar ¿Queréis que juguemos? ¿Si? Pues venga, vamos allá Vamos a abrir esta ardillita tan divertida y mirad que juego super chulo Ay, 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 a ver, a ver, esta ardillita, si quieres salir de aquí Mirad amiguitos, aquí tengo a nuestra ardillita, que chula que es, y mirad cuantos pececitos, que chulis que son Y vamos a coger las cañas de pescar Mirad que cañas de pescar tan chulas, wow Venga amiguitos, ¿queréis que juguemos? ¿Si? Pues venga, vamos allá Como ya sabréis, para esta clase de juegos necesito una mano amiga A ver si está la mano amiga, hola mano amiga, cuánto tiempo eh Y mano amiga, ¿qué caña prefieres tú? ¿La de color verde, la de color rojo o la de color amarillo? La de color rojo, muy bien, pues yo prefiero la de color amarillo Bueno amiguitos, pues tenemos la versión con música O la versión sin música ¿Cuál os gusta más? A mí, la versión con música Vamos a jugar, ¿si? ¿Estás preparado mano amiga? Y mano de mejores juguetes, ¿estás preparada? ¡Si! Pues venga, vamos allá Mira, la mano amiga ya ha sacado tres Yo he sacado uno Voy a estas a ver Esto es la 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 Ay, 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 que me va a ganar la mano amiga Amiguitos, me está ganando la mano amiga Ay, 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 casi amiguitos No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para otro, monomiga! ¡Muy bien! ¡Mío! Me va a ganar la mano amiga Amiguitos Bueno amiguitos Pues ya veis Me ha ganado la mano amiga Porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y la mano amiga tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 Muy bien mano amiga Has ganado Y vamos a jugar otra vez ¿Sí? A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Que tengo uno! Venga mano amiga Tú puedes ¡Ay, ay, ay! Mira, ya tengo 2 manos amiga Sí, casi Venga, tengo 3 Hola mano amiga Ya tiene 1 ¡Qué rápido! Y 2, 3 Vamos empatados 3 cada uno ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Este es mío! ¡No! ¡Ay, la mano amiga! Ya me ha adelantado Si es que es La mano amiga Se le dan muy bien Los deportes ¡Otro yo! ¡Wey! Mejores juguetes Tienes que adelantar Un poquito ¡Ay, mano amiga! Siempre ganando Pero no pasa nada Porque lo importante Es participar Y pasarlo ¡Bien, amiguitos! ¿A que sí? ¡A ver, a ver! ¡Uy, casi! ¡No, no puedo! ¡A ver! ¡Ay, se me escapó! ¡Ay! Ese era mí Claro, porque salió Del agujero Pues ya era mío O sea que se Se cayó ¡Guau, amiguitos! ¡Qué difícil es Pescar pececitos! A ver si este es el pezco ¡Uy, casi! ¡Ey, ey, ey! Tiene que ser mío Este pececito ¡Venga, pececito! ¡Ahora! Lo he sacado ¡Era mío! ¡Mana amiga! ¡Vas ganando otra vez! ¡Ven! Este es mío A ver Si pesco alguno De este lado Que la mano amiga Está pescando ¡Muchos! ¡Uy! ¡Miu! Esta vez ¡Gana la mano amiga Otra vez Amiguitos! Pero no pasa nada Lo importante es Participar Y pasarlo Bien ¡Miu! ¡Miu! Bueno amiguitos Pues vamos a ver ¿Cuántos tengo? Yo Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y la mano amiga Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Habrá ganado Diez Y once Ha ganado La mano amiga Muy bien Man amiga Felicidades Bueno amiguitos Espero que os haya gustado este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Compartid con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esta manera No perderéis Ninguno de los vídeos que hago Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Mua Mua Mua